¿Qué hacemos en Train the Brain Academy? Evidentemente ayudamos a las personas a entrenar su cerebro. ¿Y por qué hay que entrenar el cerebro? Estamos muy acostumbrados a entrenar el cuerpo físico, que necesita movimiento, que necesita acción para mantenerse fuerte, para obtener su máximo potencial. Lo mismo pasa con el cerebro. Tenemos seis facultades superiores, la razón, percepción, imaginación, voluntad, memoria e intuición. Son seis facultades superiores de tu mente que se trabajan con tu cerebro. Y si no trabajas cada una de estas facultades, se van debilitando como músculos que no llevas al gimnasio. En Train the Brain Academy tenemos los tres elementos, el conocimiento, la disciplina y el acompañamiento. Las tres cosas que necesitas para reentrenar tu cerebro, para que te ayude a hacer lo que tú quieres. Tu cerebro es una grabadora. Lo que le grabes lo repite. Vamos a entrenarlo para que te ayude a tener la vida que quieres.